Los Juegos Deportivos de Mundo Pocoyo Todo está preparado. Los atletas calientan en sus puestos, listos para competir unos contra otros en... Los Juegos Deportivos de Mundo Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Rápido, ve a cambiarte! ¡La competición está a punto de comenzar! ¡Vaya! ¡Qué chándal tan interesante! ¿Eh? ¡Que soy el juez! ¿El juez? ¡Pero eso es fabuloso! ¿Te vas a asegurar de que gane? ¡El que yo quiera! ¡Ah, vaya! ¡Mirá! ¡Va a dar comienzo la ceremonia de inauguración! ¡Jijí! ¡Que empiecen los Juegos Deportivos de Mundo Pocoyo! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ga! ¡Qué carrera tan rellida! ¡Elly gana posiciones! ¡Es imparable! ¡Pero esperad! ¿Qué es eso? ¡Turbo Pulpo le supera y vuela sobre la pista arañando la primera posición! ¡Parece que está decidido! ¡Está claro que va a ganar! ¡Qué gran final! ¡Ya solo queda celebrarlo con la entrega de medallas! ¡Po ganador! ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo escojito! Pocoyo, yo no sé si eso es muy justo. ¿Seguro que el primer puesto lo merece Pulpo? ¿Eh? ¡Yo, juez! ¡Yo decido! Algo me dice que Pocoyo no tiene del todo claro lo que hace un juez. ¡Va a dar comienzo la siguiente prueba! ¡Las gradas están expectantes! ¡Una ejecución magnífica, Nina! ¡Bien hecho! ¡Turno de Pajaroto! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! ¡Que te toca! Bueno, pues parece que al juez le ha gustado. ¡Mamá! ¡Tres telos! ¡Medalla! Pero, Pocoyo, claro que no están de acuerdo. ¿Tú qué pensarías si hubieras competido tú? ¡Yo, juez! ¡Yo decido! ¡Yo decido! Pocoyo, me temo que los atletas no están del todo contentos con tus decisiones. ¿Sabéis alguno de vosotros qué tiene que hacer Pocoyo para que sus amigos estén contentos? ¡Ser un buen gusto! ¡Ser un buen gusto! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo por el deporte! ¡Y bravo por ser justos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Eli! ¡Hasta la próxima! 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 Joel y Pocoyo, ¿quieren saber quién es el ganador? ¡Pato! ¡El ganador, Pato! ¡Pato, felicidades! ¡Tú eres el ganador! ¿Qué pasa, Pato? ¡Ah, sí, tu premio! Bueno, es que... ¡Qué medalla tan fantástica! ¿Cuál puede ser la siguiente competición? ¿Alguna idea? De coger los juguetes de un tiempo de coro. Juguetes en la caja. Debo decir que es una gran idea, Pocoyo. ¡Y la siguiente competición es...! De los juguetes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien hecho, Eli! Estoy seguro de que hay algo en lo que destacas. Así que, esta última competición será... ¡Un concurso de risas! ¡Y aquí está Pulpo! ¡Ah! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Ahora! ¡Bien hecho, reviewed! ¡Bien hecho, ¡Bien hecho, ¡Bien heute, ¡Oh! ¡Hum! ¡Hum! ¡Bien hecho, ¿Quién de los tres se ha reído más que nadie, querido público? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo es el ganador! ¡Así es! ¡Pocoyo es el ganador! ¿Lo ves, Pocoyo? La risa siempre te hará ganar. No tienes que ser el mejor en todo, porque todos sois buenos en algo. ¡Bravo por Pocoyo! Adiós, hasta la próxima. ¡Muy bien! ¡Toda una estrella de baile! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Así que estáis jugando al tenis! ¡Ya! 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 ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Has marcado un punto! ¡Empate a uno! ¡Ah! ¡Hola, Pato! ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? ¡Pero, Pato! ¿Por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¿Estás seguro, Pato? ¡Vamos, Pato! ¡Pero, Pato! ¡Pero, Pato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? El balón no entró entre los palos, pero bueno, ¿qué palos? ¡No! ¡Línea! Eli ha pisado la línea. ¿Pero qué línea? ¡Pero qué línea! ¡Vamos, Pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡Vamos, Pato! ¡Astras! ¡Se acabó el tiempo! ¡Pero qué absurdo es todo esto! ¡Y solo para marcar un punto! ¡Pero qué más da si alguien marca o no! ¡Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte! ¡Bueno! ¡Adiós, adiós! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vas por buen camino! ¡Genial! Parece que tras la ventana tenemos un pez. ¡Hola a todos! ¡Hola! Parece que os estáis divirtiendo jugando al fútbol. ¡Qué golazo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¡Hola, Roberto! Nina pregunta si os apetece probar su juego. ¿Por qué no vas a buscarlo? Nina pregunta si podéis cuidar a Roberto hasta que vuelva. ¡Vale! ¡Buena idea, Pato! ¡Roberto puede jugar de portero! ¡Roberto, tienes que parar el balón! ¡Roberto! ¡Roberto puede jugar de...? ¿Estás bien? ¡Oh, oh! Parece una tostadora. No es solo que parezca una tostadora, es que es una tostadora ¡Roberto! ¿Estás bien? ¡Ahora eres una aspiradora! ¡Que nos viene de maravilla para limpiar todas estas tostadas! ¡Valentina, pajarito! ¡Cuidado! ¡Pocoyo! ¡Has salvado a Valentina y a pajarito! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Resulta que eres un gran bailarín! ¡Oh no! ¡Roberto está fuera de control! ¡Tenéis que pararlo! ¡Nina, rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! ¡Nina, os ha traído algo para que juguéis todos! ¡Qué divertido! ¡Nina, rápido! ¡Nina, rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene su palo de golf? ¿Su pelota de golf? ¡Y ahí está el hoyo! ¿Podéis decirle a Pocoyo a qué está jugando Eli? ¡Gol! ¡Al gol! ¡Al gol! ¿Qué juego? ¡No! La siesta de Pajaroto ¡Hola, Pocoyo! ¿Una bolsa de golf? ¡Bolsa de golf! ¿Una bandera? ¡Bolsa de golf! 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 ¿Y eso? ¿Podéis decirle qué es? ¡Bolsa de golf! ¡Bolsa de golf! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Pocoyo! ¡Bolsa de golf! ¿Uuuh. ¡ bordes de golf! ¡Bolsa de golf! Tienes razón Eli Eso no ha estado bien ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El rosa! ¡Muy bien! ¡Tenéis que encontrar algo rosa! ¡Adelante! ¿Algo rosa? ¡De acuerdo! ¡Veamos esas fotos! Una pelota rosa Una caja rosa Y una flor rosa ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando! Una puerta rosa ¡Perfecto! Un vaso rosa ¡Precioso! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano rosa! ¡Eso es! ¡Un marciano rosa! ¡Hurra por el rosa! Lo siento ¿Jugamos? ¡Sí! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Buen golpe, Eli! ¡Vaya! Bueno Eli te va a ayudar, Pocoyo ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡La pelota ha entrado en el hoyo! ¡Hurra! ¡Qué juego tan divertido! ¡Golpea con fuerza la bola! ¡Que entre en el hoyo y así ganarás! ¡Bolsa de gol! ¡Golpea con fuerza la bola que entre en el hoyo y así ganarás! ¡Golpea con fuerza la bola! ¡Vaya! 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 ¡Has conseguido una foto perfecta! Intenta hacerle una foto a Nina esta vez. ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Consigue una buena foto de pato! ¡Guau! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Preparados, listos ya! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli y Pato! ¿Qué estáis haciendo? ¡Carrera! ¡Ah, ya veo! ¡Vais a hacer una carrera! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡De acuerdo todo el mundo a sus puestos! ¡Preparados, listos, ya! ¡Ya! ¡Y Eli va en primer lugar! ¡Seguida de Pocoyo, segundo! ¡Y en tercer lugar va Pato! ¡Espera! ¡Ahora Pato va el primero! ¡Pobre Selly y Pocoyo! ¡Pobre Selly y Pocoyo! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eli está buscando algo rápido! ¡Rápido! ¡Sí, eso es rápido! ¡Muy rápido! ¡Más, más, más! ¡Despacio! ¡A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio! ¡Esto sí que va despacio! ¡Muy despacio! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Sí, Pato! ¡Todavía eres el primero! ¡Oh, no! ¡Ahora va segundo! ¡Eli es la primera! ¡Vaya! ¡Ahí va Pocoyo! ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va a la primera! ¡Sí, tenéis razón! ¿Y quién es el segundo? ¡Pato es el segundo! ¡Es Pato! ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¡Pocoyo! ¡Eso no está bien! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¡Hola! ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar. ¡Y aquí llega Nelly y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Éli y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¡Preparados, listos, ya! ¡Primero, segundo, tercero! ¡Preparados, listos, ya! ¡Rápido, rápido, rápido, ¡esto! ¡Esto! ¡Preparados, listos, ya! ¡Primero, segundo, tercero! ¡Primero, segundo, tercero! ¡Preparados, listos, ya! ¡Primero, tercero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido a la primera! ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante recogeremos todo en un momento. ¡Bravo! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! ¡Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum! ¡Qué divertido! Parece que Valentina también quiere jugar. Eli dice que eres un poco pequeña para jugar al tenis. ¡Y el ganador es... ¡Pato! ¡Los cuentos de Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería participar en los Juegos Olímpicos. Así que su amiga la hormiga decidió ayudarle a entrenar. ¡Tenía que correr! Nadar... Nadar... Y montar en bicicleta. El dinosaurio estaba muy cansado. Pero la hormiga le decía que tenía que continuar. Por eso siguió corriendo... Nadando... Y montando en bicicleta. ¡Y al final... Ganó! Fin. ¿Podéis decirme qué tiene Eli en la mano? ¡Es una raqueta! ¡Sí! ¡Es una raqueta! ¡Fantástico! ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Es una pelota! ¡Felota! ¡Felota! ¡Cuidado, Valentina! ¡Felota! 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 Un triángulo Triángulo Un rectángulo Rectángulo Un óvalo Óvalo Triángulo, rectángulo, óvalo ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Sumarino! ¡Ya veo! Has hecho un submarino con triángulos, óvalos y rectángulos ¡Robot! ¡Un robot! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son? Triángulos ¿Y estas? Rectángulos ¿Y estos? Óvalos ¡Genial! Triángulo Rectángulo Óvalo ¡Qué partido tan emocionante! ¿Quién ha hecho eso? ¿Valentina? ¡Valentina! ¡Toma! 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 ¡Mirad eso! ¡Ha ganado! ¡Valentina! Supongo que no hace falta ser grande para ganar Tenis Tenis Soy el mejor Doy un revés Juego muy bien con mi raqueta Tenis Lo paso bien Doy un revés Gano este sed Juego otra vez ¡Peroza! ¡La la 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 la! ¡Raqueta! ¡La la la la! ¡Ve! ¡La la la la! Tenis Soy el mejor ¡Ja ja! Doy un revés Juego muy bien Con mi raqueta Tenis Lo paso muy bien Voy a sacar Vuelvo a jugar Ser tenista Es genial ¡Vamos! Toma 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 Hay un revés Toma Un revés Toma Toma ¡Gracias! ¡El gran partido de fútbol! ¡Mirad! ¡Aquí viene Nina! ¡Hola, Nina! ¿Qué es eso? ¡Vaya, un partido de fútbol! ¡Guau, Pocoyo! ¡Eres un auténtico crack! ¡Hala! ¡Y aquí está Eli! ¡Increíble! ¡Pato! ¡Entra en acción! ¡Chuta y... ¡Gol! ¡Cinco a cero! ¡Bien, bien, bien! ¡Sois unos verdaderos campeones! ¡Nina fútbol! ¡Vaya, parece que Nina también quiere jugar en vuestro equipo! ¡Equipo completo! Eh, Nina, creo que Pocoyo, Pato y Eli no necesitan a nadie más en su equipo. ¡Nina fútbol! ¡Nina dice que buscará su propio equipo! ¡Ah, vaya, pobre Nina! ¡Cree que no sabe jugar bien al fútbol! ¡Hala! ¡Parece que Roberto será su entrenador! ¡Tranquila, Nina! ¡Observa! ¡Pintar la verja! ¡Muy bien! ¡Ahora, dar cera, pulir cera. ¡Excelente! ¡Ahora, la grulla! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Lista! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hola! ¡Guau, Nina! ¡Oh! ¡Estás lista! ¡Sólo necesitas encontrar al resto del equipo! ¡Valentina, Nina quiere saber si te unes a su equipo de fútbol para derrotar a Pocoyo! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ya sois un equipo! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Y aquí está el árbitro! ¡El árbitro, el árbitro, el árbitro! Y comienza el partido Nina lleva la pelota, pero Pato intercepta la jugada Nina insiste en recuperar la pelota Oh, vaya, tarjeta amarilla Pato corre con el balón controlado, dribla a sus rivales Nadie puede pararle Se detiene y pasa el balón que llega a los pies a Eli Que controla la pelota Eli chuta y Oh, el balón se incrusta en el palo Roberto entra y despeja el balón Marciano malogorado salta Tarjeta amarilla Pajaroto cabecea y Tarjeta roja La cosa se pone muy tensa El marciano malogorado retrasa al árbitro Tarjeta roja también para él Penalti Bueno, ahora todo depende de Valentina Que abandona el estadio dejando la portería vacía Parece que las cosas se ponen de cara para Pocoyo y su equipo Solo queda Nina para intentar detener el penalti ella solita Pocoyo se prepara y Chuta El balón rebota y se dirige a... Un momento ¿Ocurre algo, no? No Ah, el trofeo ¡Muy bien! ¡Un aplauso para los ganadores! ¡Horra por los amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Está calentando para su lanzamiento! ¡Y creo que sí! ¡Creo que es! ¡Es el giro del bate loco! ¡Así se golpea Pato! ¡Buen ojo, Pocoyo! ¡Recuperar la pelota es fundamental! ¡Sobre todo porque solo tenemos una pelota! ¡Ahora le toca a Eli! ¡Ella también quiere batear! ¿No te acuerdas? ¡No queda nada, Pocoyo! ¡Tú serás el próximo! ¡Solo hay que esperar a que Eli aprenda a batear! ¡Ah, solo, Pocbounda! ¡Hay que esperar a learned o no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora le toca a Andalio! ¡Su prints dryabas! ¡Qué le toca un ratón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vosotros estáis ahí? ¿Alguno de vosotros cree que esa es la pelota? ¡No! ¡Huevo yo! ¡Huevo! ¡Huevo yo! ¡No jugará! ¿Ves la pelota por alguna parte, Pocoyo? ¡Espera! ¡Escucha eso! ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que la pelota acaba de caer. ¿La has visto? ¿Y vosotros? ¿Alguno ha visto dónde ha caído la pelota? ¡Ferca del muñeco de nieve! ¡Ferca del muñeco de nieve! ¡Pluta! ¡Ya la tienes! ¡Estupendo, Pocoyo! ¡Y ahora demuestra cómo bateas, campeón! Recuerda, Pocoyo. ¡No pierdas de vista la pelota! ¡No pierdas de vista la pelota! ¡Ferca del muñeco de nieve! ¡Todo, Pocoyo! ¡No pierdas de vista la pelota! ¡No pierdas de vista la pelota! ¡No pierdas de vista la pelota! ¡Arriba! ¡No pierdas de vista la pelota! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Exacto! Se llama hielo. Pato está patinando sobre el hielo. ¿Por qué no lo intentas tú también, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Eres un patinador nato! ¡Estos dos campeones del patinaje están haciendo una magnífica exhibición! ¡Un estilo sin igual! ¡Una elevación y... ¡Un impresionante y complicado movimiento en helicóptero de pato, seguido de un aterrizaje impecable! ¡Ambos patinadores demuestran una gracia y un estilo excepcionales! ¡Sí! ¡Un final perfecto! ¡Estamos ante dos verdaderos profesionales! ¡Pero tenemos que esperar a la puntuación de los jueces! ¡Arañita! ¡Les da un 10! ¡Pajarito otro! ¡Y Valentina! ¡Un 1! ¡Ah! ¡Un 10! ¡La puntuación máxima para estos dos fantásticos patinadores! ¡Y ahora es el turno de alguien a quien todos estamos deseando ver! ¡Eli! ¡Sin duda una de las bailarinas más elegantes del mundo! ¡Atlética, femenina, con gracia elefantina! ¡Una combinación ganadora! ¡Y ahí va! ¡Encantadora! ¡Toda una...! ¡Oh! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Y aquí vienen Pocoyo y Pato a ayudar a Eli a levantarse! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola, Pulpo! ¡Ah! ¿Vas a patinar con una pareja? ¿Un dúo? ¿Con quién? ¿Un serrucho? ¿Qué estará haciendo? ¡Es ballena! Normalmente no se ven ballenas en este tipo de competiciones, pero la excepción confirma la regla. ¡Una elevación superior! Y ahora, ¡veamos cómo la atrapa! ¡Esto va a ser espectacular! ¡Oh! ¡Magnífico! ¡Vamos a ver qué dicen los jueces! ¡Un 10, arañita! ¡Pajarito está todavía deliberando! ¡Estos jueces están sometidos a una gran presión! ¡Y tú, Valentina! ¡Valentina le da un 10! ¡Ahora todo depende de Pajarito! ¡Parece decidido! ¡Va a dar su puntuación! ¡Una margarita con sombrero que conduce un coche! ¡Muy bien! ¡Y aquí está Eli! ¡Parece que le vendría bien que la animemos para volver a intentarlo! ¿Me ayudáis a decirle que lo vuelva a intentar? ¿Listos? ¡Inténtalo otra vez! ¡Sí, inténtalo! ¡Inténtalo, Eli! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Me temo que Pato se ha vuelto a quedar totalmente planchado! ¡Pero ya se ha vuelto a levantar! ¡Este es nuestro Pato! Me parece que Eli ya no quiere jugar. Quizá le saldría mejor si alguien con experiencia le echara una mano. ¿Podéis decir a Pocoyo y a Pato quién podría ayudar a Eli? ¡Pocoyo y Pato! ¡Una idea genial! ¡Ayudadla! ¿Qué ocurre? ¡Parece que Pocoyo y Pato están enseñando a patinar a Eli! ¡Excelente! ¡Ya estás aprendiendo, Eli! ¡Bravo por ti! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pato! Eli, ¿a dónde ha ido? ¡Bilad a él! ¡Mirad a eso! ¡Guau! ¡Es una actuación excepcional! ¡Lo único que necesitaba era un poco de ayuda! Increíble Una exhibición maravillosa Protagonizada por una elefanta rosa Pero veamos que dicen los jueces ¡Tres dieces la puntuación máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Wow! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Hola Pocoyo ¡Hola! ¡Eh! ¡Mirad a Pato! ¡Rápido, Pocoyo! ¡Detrás de ti! ¿Qué hace Pato? ¡Mmm! Creo que Pocoyo está un poco perdido. Me pregunto si alguien sabe lo que está haciendo Pato. ¡Saltando! ¡Va saltando! ¡Correcto! Pato está saltando a la comba. No tengo ni idea de quién se acerca. ¡Eli! ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Hola, Eli! Eli también tiene una comba para saltar. ¡Fuego! 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 ¡Ya! Pocoyo también quiere una comba para saltar. ¡Fuego! ¡Taraz! ¡Fuego! ¡Cuidados conmigo! Ahora, todos pueden saltar juntos a la comba. ¡Jejeje! ¡Un juego fantástico! ¡Todos, a seguir a Eli! ¿Seguro que sabes cómo saltar a la comba, Pocoyo? Parecía más fácil, ¿verdad? Ya, lo sé ¿Por qué no pides ayuda a Pato y Eli? Seguro que te enseñan a saltar a la comba Bueno, a no ser que... Mejor cuento yo, ¿eh? ¿Listo? Uno, dos, tres Eh, Pocoyo Pocoyo, la comba ¿Puedes ver dónde ha ido a parar, Pocoyo? Perdón, Pajaroto Pobre Pocoyo Lo único que quieres es saltar a la cuerda, ¿no es así? Solo necesitas un poco de ayuda ¿Quién podría ayudar a Pocoyo a saltar la cuerda? ¿A quién puede pedir ayuda? ¿Alguien lo sabe? ¡A Eli, a Pato! ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¿Por qué no le pides ayuda a Eli, Pato, Pocoyo? ¡Ayuda, Pocoyo! ¡Ayuda, Pocoyo! Oh, no, no están listos Todavía no, Pocoyo La comba tiene que girar para que pueda saltar ¿Preparado? ¡Eso es! ¿Listo? ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Ahora, Pocoyo! ¡Lo has conseguido! ¡Estás saltando a la comba! ¿Ves, Pocoyo? No hay nada malo en pedir ayuda de vez en cuando A nadie le gusta saltarse la diversión ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y así termina otro divertido día con nuestro amigo Pocoyo ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Sobre ruedas ¡Hola, Eli! ¿En qué vas montada? ¡Es una bicicleta! ¡Estupendo! ¡Espera! ¡Eh! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? ¡Patinete! ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? ¡Pato quiere ir con vosotros! ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto ¡Hola, Pocoyo! ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un avión? ¡Adiós! 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 ¡Un tren! ¡Pocoyo! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Qué bien! ¡ ¿En qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien. En una bicicleta. ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! ¡Un patinete! ¡Eso es! ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Muy bien! ¡Valentina dice que quiere subirse también! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice! ¡Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Andar hacia atrás! ¡Andar hacia atrás es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! ¡Pulpo dice! ¡Bincar! ¡Eso es! ¡Bincar sobre un solo pie! ¡Bincar sobre un solo pie! ¡Bien hecho! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¿No te olvidas de algo, Valentina? ¡Nas por el cuidado! ¡Efectivamente! ¡Vaya! ¡Ese monopatín parece demasiado grande! ¡Y ese patinete también! ¡Y esa bicicleta es enorme! ¡Pobre Valentina! ¡Todo es demasiado grande para ella! ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! ¡Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín! ¡Y Ellie en su bicicleta! ¡Y ahora Pocoyo la lleva en su patinete! ¡Vaya! ¡Pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Mono patín! ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Mono patín! Coge tu bicicleta Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás Zapatillas con truco ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Ellie! ¡Y hola, Pato! ¡Vaya! ¡Vais a echar una carrera! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Todos preparados! Cuando cuente tres, todos gritamos ya ¿Preparados? Uno, dos, tres ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! ¡Creo que podemos estar ante un ganador! ¡Bien! ¡Oh, mala suerte, Pato! ¡Elly es la ganadora! ¡Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? ¡Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas! ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Bien hecho, Pato! ¡Ya las tienes bajo control! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Bien! ¡Bien! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera. ¿Preparados? De nuevo todos en la pista. Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato, ya lo sabemos. Eres el ganador. Creo que ya sabemos quién es el ganador. ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo. Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato. Pato, zapatillas malas. ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Pato! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. Hacer trampas no merece la pena. ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No te las quedes! ¡Son malas! ¡Muy malas! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Mira, aquí tenemos de nuevo a Pato y Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Con qué están jugando Pato y Pocoyo? ¿Alguno de vosotros lo sabe? ¡Con una pelota! ¡Una pelota! ¡Sí, una pelota! Pero no es una pelota cualquiera. Es roja, muy bonita y bota bastante bien. ¿Es nueva? Creo que a Pajarito le ha gustado. ¡Hola, Pajarito! ¡Ay! ¡No hay nada como jugar con una pelota nueva! ¡No hay nada como jugar con una pelota nueva! Pocoyo, Pato, me parece que Pajarito quiere jugar con vosotros. ¡Pobre Pajarito! Pocoyo y Pato piensan que es muy pequeño para jugar con la pelota. ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Y ahora qué? ¿Dónde se ha metido Pajarito? ¿Alguien puede decirle a Patu y Pocoyo dónde está Pajarito? ¿Lo veis? ¡Arriba! ¡Arriba en el árbol! ¡Oh, no! ¡Se aleja volando! ¿Cómo vas a recuperar tu pelota? ¡El Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¡Oh, no! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Bien pensado! ¡Ap difficile! ¡Bien pensado... ¡Bien pensado avery que puede hacerse revelación! ¡Ap电ARS! ¡Artís como puedes hacer eso! ¡Dé una caída por hacerle un trato! ¡Oh, Pocodio! Se me parte el corazón. No llores, Pajarito. Pato y Pocoyo necesitan vuestra ayuda. Vamos, decirles qué pueden hacer para que Pajarito esté contento. Ya lo sospechaba. Una pelota nueva está muy bien. Pero hacer feliz a un amigo está mucho mejor. Aunque sea pequeño. ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eli tiene razón, Pocoyo! ¡El Marciano Furioso ha secuestrado a Daisy! ¡Eli tiene razón, Pocoyo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cuidado! Vaya, Pocoyo Has perdido Sí, este trofeo es muy bonito ¡Pero no olvides tu misión! ¡Pero no olvides! ¡Pero no olvides! ¡Pero no olvides! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! ¡Mira, Pocoyo! 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 ¡Mucho cuidado! Este nivel parece difícil. ¡Se vuelve, Alex! Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. ¡Talentos ocultos! ¡Mirad, es Valentina! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿Qué estará haciendo? ¡Pero si están todos aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¿Pero qué os pasa? ¿Estáis un poco alteraditos hoy? ¿A qué se debe tanta euforia? ¡Exhibición de talentos! ¡Ah! ¡Estáis haciendo un concurso de talentos! ¡Qué divertido! A ver, ¿quién empieza? ¡Eli! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Fantástico! ¡Eli ha demostrado su indudable talento en la modalidad de ballet marciano! ¡Impactante! ¡Aplaudamos todos a Eli! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te toca a ti, pajarito! ¿Dices que esta máquina la has hecho tú, pajarito? ¡Pero, pajarito, te has vuelto loco? ¡Bueno! ¡Tú sabrás! ¡Guau! ¡Pultuación extra! ¡Vaya, pajarito, qué talento tan sorprendente! Valentina, ¿va todo bien? ¡Siguiente! ¡Eso es! ¡Que siga el espectáculo! ¡Ballena! ¿Le toca a ballena? ¿Pero dónde está? ¿Ballena? ¡Ballena! ¡Maravilloso, ballena! ¡Un fuerte aplauso para ballena! ¡Bravo! ¡Ballena! Ahora parece que Pato actuará para nosotros. Se va a transformar en distintos objetos. ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una mesa de ping-pong! ¡Buena jugada, Pato! ¡Flores! ¡Qué bonitas! ¡Y ahora un ventilador! ¡Pero esto es increíble! ¡Un columpio! ¡Genial! ¿Así que quieres que adivinemos en qué te vas a convertir ahora? ¡Muy bien! ¿Alguien me puede decir en qué se ha transformado Pato? ¡Es un reloj! ¡Exacto! ¡Pato se ha convertido en un reloj! ¡Ah! ¡La última! ¡Muy bien! ¡A por el gran final! ¡Wow! ¡Un coche circulando por una carretera! ¡Increíble! ¡Un aplauso para Pato! ¡Bravo! ¡Magnífico, Pato! ¡Ha sido realmente asombroso! ¡Valentina, te toca! Creo que Valentina quiere que vayas tú primero, Pocoyo, si no te importa. ¡Vale! ¿Quieres que lo lea? ¡Has escrito una historia! Había una vez un mosquito muy pequeño... ¡Mosquito pequeñito! ...que vivía en un castillo enorme. ¡Enorme castillo! Pero se sentía muy solo en un castillo tan grande. ¡Estoy solito! De repente, se le ocurrió una idea. Decidió dar una gran fiesta. ¡Fiesta! Invitó a su amigo Pablo... ...invitó a Marcus, la furgoneta... ...y a Marta, la montaña. Así que el mosquito cogió su moto para ir a buscar a sus amigos y... ¡Pum! Se cayó. Pero no le pasó nada porque llevaba puesto el casco. ¡Fin! ¡Bien! ¡Todos a aplaudir! Valentina, ¿a dónde vas? ¡Te toca! ¡Se va volando! ¿Pero de verdad estás tan nerviosa? Venga, Valentina, ¿por qué no pruebas? Ya verás cómo lo haces fenomenal. Además, es solo un juego. ¡Vamos a animar a Valentina para que lo intente! ¡Inténtalo, Valentina! ¡Vamos, inténtalo! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Venga, muéstranos cuál es tu talento! ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Suena bien! ¿En serio? Valentina dice que los hipopótamos son unos mamíferos herbívoros muy grandes que viven en el África subsahariana. ¡Fascinante! Y pasan la mayor parte del día en el agua subsistiendo a base de una dieta de plantas acuáticas, pero por la noche salen a tierra para alimentarse. ¡Vaya! ¿Qué os ha parecido eso? ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Un aplauso para Valentina y para todos vosotros por esos talentos asombrosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hipopótamo! El silbato ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Sí, yo también he oído algo. ¡Ah! ¡Son tus pies! ¡Pies! Me pregunto qué habrá dentro de esa caja. Quizá deberías mirar dentro. Parece un silbato. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué se hace con un silbato? ¡Soplar! ¡Que soplar! ¡Eso es! ¡Tienes que soplar! ¡Sopla! Pero eso no es el sonido de un silbato. ¡Hola, Pato! ¿Buscas algo? Pocoyo, ¿te has dado cuenta de que cuando tocas ese silbato, Pato cree que le están llamando? ¡Ah! ¡No! ¡Hola! ¡Mira, Pocoyo! ¡Tu silbato ha sacado a Pato de la ducha! Bueno, Pocoyo, ahora todos hemos visto que con ese silbato llamas a Pato. ¿No crees que deberíamos guardarlo? Ya, Pocoyo, para ti es divertido, pero... Me parece que estás haciendo enfadar a Pato. ¡Ese sonido es muy distinto! ¿Alguno de vosotros puede decirme quién podría acudir a ese sonido? ¡Eli! Pato, ¿a ti no te gustó cuando Pocoyo te lo hizo a ti? ¿Te parece bien? ¡Oh, Eli! ¡No me digas que tú también vas a participar en esto! ¿Alguno de vosotros puede decirme quién podría acudir a ese sonido? ¡Lula! ¡Lula como Lula! ¡Correcto! ¡Es Lula! ¡Lula como Lula! ¡Pocoyo! No, no, ese no he sido yo. Lo siento. ¡Pocoyo! 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 ¡Uy, uy, uy! Esto está yendo demasiado lejos. ¡Pocoyo! 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 ¡Cocoyón! Pajarito está triste porque estáis todos enfadados Seguro que este juego es tan divertido ¿De verdad os gusta tanto? ¡No más! ¡Pato! ¡Pato! Eh, 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 quizá no deberías tocarlo, pajarito Así es como empezaron todos los problemas ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Bravo por volverse a hacer amigos! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Hasta la próxima! El atasco ¡Mirad! ¡Es Pocoyo! ¿Qué está haciendo? Tiene un silbato Hay un semáforo Y un paso de peatones ¡Ah! ¡Pocoyo es guardia de tráfico! ¡Fantástico! La siesta De pajaroto ¿Una bicicleta? ¡Picicleta! ¿Un autobús? ¡Ausobús! ¿Un coche? Pocoyo ¡Coche! ¡Coche! ¡Adiós! ¡Coche! En fin, buenas noches. ¡Ven! ¡Dame por allá! Pero bueno, nadie hace caso ni al semáforo ni al silbato. ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es un silbato! ¡Un silbato! ¡Muy bien! ¿Y eso? ¡Un semáforo! ¡Eso es! La luz roja quiere decir que hay que pararse. La luz verde quiere decir que podemos cruzar. ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un paso de peatones! Siempre hay que cruzar la calle por el paso de peatones. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice. Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Sentarse! ¡Eso es! ¡Que se siente todo el mundo! ¡Sentarse! ¡Sentarse! Pulpo dice... ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Que todo el mundo se levante! ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Pulpo dice... ¡Tumbarse! 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 ¡Que todo el mundo se tumbe! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Uy, uy, uy! Esto no tiene buena pinta. Pato dice que necesitamos un guardia de tráfico, Pocoyo. ¡Tenéis que estar atentos al semáforo, al paso de peatones y al silbato! ¡Ahora ya sabéis por qué es necesario un guardia de tráfico! ¡Mucho mejor! Si la calle quieres cruzar, usa el paso de tebra, mira siempre el semáforo y escucha el silbato del guardia de tráfico. ¡Semáforo! ¡Paso de tebra, tirón, pulpo! ¡Bicicleta, autobús, coche! Si la calle quieres cruzar, usa el paso de cebra, mira siempre el semáforo y escucha el silbato del guardia de tráfico.